Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy vamos a estar trabajando acerca de la observación de células vegetales. Entonces, el objetivo específico es reconocer la morfología celular. Entonces, la variable va a ser la morfología celular, la definición conceptual la tenemos acá, la definición conceptual de morfología celular, la definición operacional y el instrumento que vamos a estar utilizando va a ser el microscopio. Entonces, acá se observa el microscopio con todas sus partes. Los materiales y los equipos que vamos a estar necesitando van a ser el microscopio compuesto, vamos a necesitar papel milimetrado, cubre objeto y portaobjetos, bisturí, asas, una solución salina, gotero, papel toalla, portaobjetos, cubre objetos, lugón y azul de metileno. Entonces, el procedimiento que vamos a estar realizando va a ser cortar un pedacito de papel milimetrado y ese papel milimetrado lo vamos a colocar sobre un portaobjeto y en ese punto, una vez que el papel milimetrado esté sobre el portaobjeto, le agregamos una pequeña gota de agua solamente para que el papel se adhiera al portaobjetos. Entonces, posteriormente, observamos al microscopio haciendo que, supónganse que esto es una observación microscópica, entonces hacemos coincidir estos puntos con el otro extremo del microscopio. Entonces, nosotros sabemos que cada línea divisoria del papel milimetrado tiene un milímetro, un milímetro acá, dos milímetros, tres milímetros, cuatro milímetros y cinco milímetros. O sea, el diámetro de este punto a este punto, en este caso, es de cinco milímetros. Entonces, para el objetivo de 10 por o 10 aumentos. Entonces, lo que hacemos es dividir el objetivo de 40 por, dividido el objetivo de 10 por, y tenemos esa proporción que es 4. Como nosotros sabemos que al observar el papel milimetrado con el objetivo de 10 por, esta distancia es de 5 milímetros, que equivale a 5 mil micrómetros. Entonces, dividimos por la proporción que corresponde al objetivo de 40 por. Entonces, 5 milímetros dividido 4, que es la proporción que obtuvimos acá, de 40 dividido 10, y obtenemos la distancia que es 1.250 micras para el objetivo de 40 por. Entonces, de esa manera, nosotros determinamos en forma teórica, digamosle, esta distancia, el diámetro del objetivo de 40 por. Entonces, eso va a ser un ejercicio que vamos a estar realizando. Generalmente, las moléculas están dentro de un tamaño de 1 nanómetro, ciertas moléculas, y después los virus se ubican entre 10 y 100 nanómetros, y las bacterias generalmente dentro de 1 micra, algunas células animales y protozoarios entre 10 micrómetros, y las células vegetales 100 micrómetros. Entonces, para tener una noción del tamaño de las moléculas, de los virus, de las bacterias y las células animales y las células vegetales. Posteriormente, vamos a estar realizando algunos preparados de células vegetales, que van a consistir en el corte, en este caso del puerro o cebollita, vamos a estar realizando pequeños cortes, bastantes finos, de diferentes partes del vegetal, y eso lo vamos a colocar sobre un pontaobjeto para observarlo al microscopio y dibujarlo en 10 por y en 40 por. También vamos a estar realizando el mismo procedimiento con el aloe y lo vamos a observar en 10 por y en 40 por y lo vamos a estar dibujando en un cuaderno para el informe de laboratorio. Y también vamos a estar realizando la misma operación entonces para las células del tomate. Lo vamos a estar observando al microscopio con un aumento de 10 por y un aumento de 40 por. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado el video y les pueda ser de utilidad. Desde ya, muchas gracias.